Hola muy buenos como están Androids y aquí estamos en un nuevo video de mejores juegos Android Mucha atención chicos porque en esta ocasión les he traído unos títulos muy impresionantes, muy buenos y muy destacados de la semana Como siempre he traído juegos en diferentes categorías, ya saben que me gusta dar bastante variedad aquí al canal Por eso en este video les he traído diferentes juegos como shooters, RPGs, juegos de carreras, juegos de terror, entre muchos otros más que están muy pero muy adictivos Lo mejor de todo es que estos grandiosos juegos están totalmente gratis en la Play Store así que los van a poder descargar sin ningún problema También les recuerdo que los links de estos grandiosos juegos se los voy a dejar como siempre aquí abajo en la descripción También aprovecho para mencionarles a todos ustedes a que se pasen por mi segundo canal de videojuegos En donde subo todo tipo de títulos ya sean juegos de la Playstation 4, juegos de ordenador, juegos Android, todo tipo de videos Así que no olviden suscribirse a mi segundo canal, como siempre el link también les voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno Androids una vez dicho todo esto ahora sí pasemos a ver estos impresionantes títulos para nuestros móviles Android El primer juego es Dragon Land, un espectacular juego de plataformas que se ha estrenado en este 2016 y está increíble, está muy bueno Y sinceramente les ha gustado a cientos de miles de personas, en muy poco tiempo de que se estrenó ya tenía miles y miles de descargas en la Play Store y una excelente valoración Aquí vamos a tomar el papel de este pequeño dragón se diría y vamos a tener que coger diferentes ítems como monedas, también algunos regalos, algunas cositas bastante novedosas Vamos a tener un joystick en la parte izquierda de la pantalla para poder desplazarnos y también vamos a tener un botón en el lado derecho para poder saltar Esto nos va a poder permitir coger algunas moneditas, también matar a los enemigos saltando sobre ellos, coger algunas cajas, etc Lo que más me ha gustado y es que se asemeja demasiado a Spyro de la Playstation y también a Mario 64, wow Aquí también vamos a tener algunas habilidades especiales como poder planear, poder también movernos en el aire y poder coger diferentes moneditas Vamos a tener que ir personalizando a nuestros dragones, vamos a poder comprar nuevos y poder mejorarlos, etc Un juego es increíble, en cada uno de los niveles y por cierto son bastantes niveles, vamos a encontrar diferentes retos Tener un título así de bueno con gráficas bastante coloridas, con una buena jugabilidad, bastantes retos y cositas nuevas, cae de lujo También vamos a poder coger algunos regalitos por ahí que nos dan algunas cositas como monedas, también vamos a tener que esquivar espinas, enemigos, entre muchas cosas Vamos a poder coger diferentes cajas con algunas habilidades especiales como poder ser inmunes por algunos segundos, poder matar rápidamente a todos nuestros enemigos Un aspecto que también me ha gustado y muchísimo es que vamos a poder ir cogiendo diferentes moneditas que están escondidas en algunos rincones del mapa También vamos a poder ir desbloqueando nuevas islas, nuevos retos que van a ir apareciendo y que nos van a hacer mucho más adictos a este grandioso título Sinceramente uno de los mejores juegos de plataforma que se han estrenado en este 2016, así que me parece los recomiendo El segundo juego de este día es Rally Driver Alaska Un muy divertido juego de carreras en donde vamos a tener que controlar a este vehículo Y vamos a tener que pasar por cada uno de los puntos de control que están en color amarillo como pueden ver ahí Tenemos que tratar de conseguirlos lo más rápido posible y tenemos que tratar de llegar a la meta sin tener que estrellarnos El juego la verdad está muy adictivo con gráficas bastante buenas, bastante decentes Y para controlar a nuestro auto vamos a tener que utilizar lo que serían los botones que están en la parte inferior izquierda de la pantalla Ahí tenemos los botones para ir al lado izquierdo y derecho En la parte derecha de la pantalla tenemos el botón para acelerar y frenar En la parte superior izquierda también tenemos lo que sería un cronómetro y un botón para remolcar Entre más rápido pasemos estos puntos de control y lleguemos a la meta vamos a conseguir una mayor cantidad de moneditas Este juego también está bastante chévere porque vamos a tener algunos obstáculos, algunos retos como árboles Como las pistas así bastante desequilibradas se diría También vamos a tener bastantes niveles para divertirnos Y el juego es una excelente opción para todos los amantes de los juegos de carreras Así que lo puedes descargar ya que está totalmente gratis en la Play Store El tercer juego es Age of Avatars Un RPG que me ha gustado muchísimo y me ha llamado bastante la atención Aquí vamos a poder jugar con tres diferentes personajes Entre ellos incluida esta guerrera con la que estoy jugando Para desplazarnos en la pantalla tendremos que presionar si es la dirección a la que queremos desplazarnos También vamos a tener las habilidades especiales de nuestro guerrero en la parte inferior derecha Ahí también vamos a tener algunas habilidades especiales de los personajes que nos están haciendo apoyo Para desplazar muy rápidamente a todos los enemigos Vamos a tener habilidades especiales desde hacer una poderosa espadazo en el suelo También vamos a poder lanzar algunas especies de energías Entre otras habilidades más que dependen del personaje con el cual hayas escogido Debemos a tener una habilidad para ser automático a esto se diría Y poder que el personaje vaya totalmente automático Los ataques, que vaya automáticamente todo Como les mencionaba aquí vamos a tener tres diferentes guerreros con los cuales poder jugar Y también vamos a poder personalizar Debemos a tener una gran variedad de enemigos con los cuales enfrentarnos Y muchos niveles a nuestra disposición para poder divertirnos en grande La verdad el juego está bastante chévere y muy aditivo por todas las habilidades especiales que encontramos Y que también vamos a poder ir desbloqueando Eso cae de lujo También vamos a tener algunas habilidades especiales en las cuales tendremos que presionar el botón Y también tendremos que sintonizar al enemigo Para ello tendremos que acercarnos lo más posible para difrigir mucho más daño Así que gráficas buenas, una jugabilidad responsiva Una gran variedad de niveles Diferentes personajes con habilidades únicas que vamos a poder ir desbloqueando Lo convierte en un excelente RPG que vale la pena descargar Así que en verdad te lo recomiendo El cuarto título es Mental Hospital 4 Uno de esos extraordinarios títulos de terror que te ponen los pelos de punta En donde vamos a tener que ir explorando este hospital abandonado se diría Aquí vamos a tener que utilizar un joystick en la parte izquierda de la pantalla para poder desplazarnos Vamos a tener que interactuar con algunos objetos, puertas, etc. Con el botón que está en la parte derecha de la pantalla en forma de mano No vamos a poder desplazarnos o correr rápidamente Con lo que sería el botón que está en la parte superior izquierda El juego la verdad está bastante macabro, bastante terrorífico se diría Con todas las cosas que van apareciendo Algunas cosas paranormales también por ahí Ojo cuidado Algunos sonidos así bastante se diría perturbadores Que te van a hacer estallar Así como que te van a hacer asustar en algunos momentos Sinceramente me ha gustado muchísimo También vamos a tener que ir cogiendo algunos objetos o cositas por ahí Para ir reciclando algunos pequeños acertijos o puzles El juego la verdad tiene gráficas buenas, bastante decentes Y para un juego de terror cae de lujo eso Aquí como ven cogemos este pequeño se diría ídolo Y vamos a tener que ir explorando todo el entorno Ojo cuidado que es un poco de laberinto esto Vamos a tener habitaciones así con sangre Todo eso cae de lujo en un excelente juego de terror Así que está totalmente gratis Y si quieres pegarte un buen susto Este es un excelente juego que lo logrará El quinto juego es Vendetta Miami Crime Scene 3 Ojo cuidado con el título de este juego Pero bueno Este juego se asemeja bastante a lo que sería la saga de Grand Theft Auto Vamos a poder hacer muchas cosas como ese juego Vamos a poder robar todo tipo de vehículos Como autos, motocicletas, ese diría camiones De todo vamos a poder robar ahí Vamos a poder matar a todas las personas que van circulando a la calle Ya sea con diferentes armas como pistolas, ametralladoras, llaves inglesas Entre muchas más Para desplazarnos vamos a tener un joystick en la parte izquierda de la pantalla Que es fijo, no es así movible se diría Debemos a tener un joystick en la parte derecha de la pantalla para poder mirar Eso cae como que se diría muy mal Como que un poquito tedioso esa mecánica del juego Respecto con la jugabilidad No me ha gustado mucho ese apartado pero bueno El juego posee también unas gráficas buenas, normalonas Algo así se diría No son tope de gama pero son bastante pasables Aquí también vamos a tener una gran variedad de pistolas y armamento Como les había mencionado Eso cae de lujo En la parte superior derecha también tenemos nuestro nivel de vida Y también tenemos algunas pequeñas misiones que vamos a poder realizar en la parte izquierda Así que la verdad este título es muy divertido Pero sinceramente no es tan adictivo como otros títulos Que son mucho más pulidos se diría Este como que tiene algunos pequeños bugs La jugabilidad o mecánica que han implementado no es tan buena Pero dejando eso de lado los gráficos son buenos Y todas las opciones que nos ofrece como Roborautos Matar a personas Y todo con el puro estilo de Grand Theft Auto Lo convierten en un excelente título muy recomendado Para todos los amantes de esta grandiosa saga Y si te gusta este divertido título Tienes que saber que lo puedes descargar Ya que se encuentra totalmente gratis en la Play Store El sexto juego de este día es Xenowark Un impresionante shooter en tercera persona En el que vamos a tomar el papel de este guerrero Encargado de acabar con todos los alienígenas Que ocupan esta estructura Como ven el juego está grandioso Con unas gráficas bastante buenas Para desplazarnos vamos a tener un joystick en la parte izquierda de la pantalla En el lado derecho vamos a tener también el botón para ir apuntando Y también disparar al mismo tiempo Vamos a tener algunas habilidades especiales Como poder cambiarnos de arma Poder cambiarnos entre un rifle automático se diría O una escopeta Eso cae de lujo Para poder matar más rápidamente a todos los enemigos Entre más grandes sean los extraterrestres También vamos a tener que hacer algunas misiones secundarias Que están en la parte izquierda de la pantalla Y como ven están unas especies de flechas Ellas nos indican para donde tenemos que ir Para cumplir con cada una de las misiones Y pasar a diferentes escenarios La verdad el juego está muy pero muy adictivo Está super buenazo Y le he pegado un vicio tremendo El juego se ha estrenado hace poco Pero no estaba disponible para mi teléfono No era compatible Y han metido una actualización Y ya está disponible para la mayoría de teléfonos Y países Así que verdad es un título muy bueno Y destacado para todas las personas Quienes les gustan los shooters en tercera persona Así que si te gustaría exterminar a todo tipo de alienígenas En verdad te recomiendo que pruebes este grandioso juego Y bueno andrés el séptimo juego de este día Con todos los enemigos cercanos Vamos a poder también ir a desbloquear nuevas habilidades especiales Entre más vayamos acabando con todas las misiones Y diferentes enemigos que nos vayan apareciendo En la parte superior izquierda vamos a tener nuestro nivel de salud o de vida Y en la parte superior central vamos a tener el nivel de vida de nuestro enemigo Con el cual nos estamos enfrentando Vamos a tener una gran variedad de niveles Muchísimos se diría escenarios o misiones Con las cuales vamos a tener bastante diversión Vamos a poder personalizar a nuestro guerrero Con diferentes accesorios como vestimenta, armas, etc Eso cae muy bien Todo RPG que se respeta tiene que tener esa grandiosa opción Vamos a tener diferentes habilidades especiales también Como es que podemos arrojar como que una especie de manzanas a los enemigos Luego caemos y como que destruimos también a los enemigos cercanos Debemos a tener un modo automático para que pueda ir automáticamente el guerrero Y pueda acabar rápidamente con los enemigos Las habilidades especiales son muy asombrosas en este juego Y lo que me ha sorprendido y muchísimo es que no hay ninguna especie de lag Y pese a los gráficos que estamos viendo que son muy buenos Y detallados También tenía que mencionarles que ese grandioso título está disponible Solo para el continente asiático por el momento Se ha estrenado solo en ese continente Y no está disponible en la Play Store Ese es un punto muy a tener en cuenta Pero ya saben todos ustedes que me gusta traerles los mejores títulos A ustedes androides Los títulos más impresionantes, los más adictivos, los más buenos Siempre les traigo en el canal O que los juegos se estrenen en otros países o en otros continentes Ya saben que ese no es impedimento para traérselos a todos ustedes Así que como siempre este grandioso título se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Pero un punto también que tenía que resaltar Es que para que te funcione el juego También tienes que descargarte la aplicación WeChat Tienes que crearte un usuario y loguearte Los pasos son muy sencillos y la aplicación está totalmente gratis en la Play Store Así que como siempre también te las voy a dejar aquí abajo en la descripción Bueno androides hasta aquí el video de este día Espero que les haya gustado mucho No olviden puntuarlo positivamente a este video Dándole un buen like, compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo sus respectivos comentarios Si realmente estos juegos están muy buenos y adictivos Así que están totalmente recomendados para todos ustedes Como siempre los dices voy a dejar aquí abajo en la descripción Bueno androides la verdad tenía muchísimas ganas de ya traerles este video De mejores juegos Android Y como les había dicho en mi video anterior Les había mencionado a todos ustedes Que iba a subir este video de mejores juegos Android El día viernes o sábado de la semana anterior Y como que la verdad no estaba tan convencido de subir el video Así que me decidí esperar un poco más Y recolectar más juegos impresionantes para todos ustedes Y así poder preparar este excelente video de mejores juegos Android Así que como siempre androides les voy a pedir que revienten el botón de likes Que apoyen muchísimo, que lo puntúen positivamente Que lo revienten likes este grandioso video Ya saben que entre más apoyo tengan estos excelentes videos Garantiza que se siguen subiendo muchos más videos como este Bueno androides una vez dicho todo esto Ahora si me despido Cuídense mucho No olviden suscribirse a mi segundo canal de videojuegos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bueno androides ahora si pasemos a la parte de los alumnos Así que abrazos y saludos especiales para Esta sección en alguno de mis próximos videos Solo tienen que dejar sus comentarios y apoyo en los videos de mi segundo canal Así que como siempre les recomiendo que se suscriban Bueno androides muchísimas gracias a todos por apoyar Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Adiós